Con la participación del nuevo comisionado de béisbol en Cienfogos, Emilio Chaviano Rajadel, el manager del equipo Jorge Rodríguez, directivos del Inder en la provincia y parte de la prensa especializada, se dio a conocer la nómina de 40 peroteros de Cienfogos con un promedio de edad de 24,8, donde aparecen 13 novatos, de ellos 4 tiradores, 2 receptores, 3 jardineros y 4 jugadores de cuadro. Entre los establecidos en el elenco de los paquidermos aparecen Luis Vicente Mateo, los lanzadores Yasmán Enzo, Hermes González, Islay Sotolongo, Kevin Hernández, Luis Alejandro Serpa y Alex Pérez, quienes figuran como las principales cartas de triunfo del picheo Cienfoguero. En el encuentro se ratificó el propósito de fortalecer el trabajo político ideológico, la preparación psicológica y la disciplina del elenco, sobre la responsabilidad que engendra para Pedro González, titular de la receptoría en la serie 63 y nuevo capitán comentó. Es decirle a la afición del pueblo sin fuego que confíen en los muchachos que vamos a hacer, a realizar un buen papel. Por su parte, Jorge Rodríguez, director de la novena, quien cuenta en el colectivo de dirección con Renberto Rosel, Lionel Mesa, Joandri Moya y Julio Romero, entre otros, el manager de los elefantes dio sus consideraciones. Nosotros tenemos un equipo de 13 novatos, repartidos entre 4 lanzadores, 9 jugadores de posición, y lógicamente competir, mejorar los resultados alcanzados en las últimas dos temporadas y lograr competir durante los 75 juegos. En la medida que el campeonato vaya avanzando, nos va a ir dando nosotros la posibilidad de ir cambiando la meta o los objetivos en este caso. Aunque esta es la nómina de los paquitianos a la serie 63, todavía en el congresillo técnico pueden tener cambios. Deportivos, Primitivo González, Notizur.